Hola que tal amigos de Zona Backlamp bienvenidos a una emision mas de su programa preferido de cultura, de religión y mucho mas, es la religión de los jesuitas yo les voy a contar los jesuitas, parece el libro amarillo como se llama? el amarillo, el grande, el amarillo aguanta, el libro amarillo grande, la seccion amarilla bienvenidos a Zona Backlamp mi nombre es Fer, mi nombre es Rogelio Aceves bienvenidos amigos, recuerden que si quieres que tu banda aparezca aquí mandanos un correo a zonabackline.com o si no veanos por www.facebook.com-zonabackline si usted le da like se va a llevar el libro de especialidades farmacéuticas para que aprenda que le va a dar a su niña, niño, señora, señor, por favor porque luego me lo salen matando entonces, también no se olviden de visitar a los amigos, bueno hoy quiero hacer una mención especial para el tatuador que me hizo este tatuador no lo puedo mostrar, van a aparecer unas fotos por acá, de la verdad muy rifado, ahí va a estar el video también acá para que ustedes vayan a ver como me fue en mi tatuaje, como me fue Ricardo tengo que decirlo que casi llora como niña, casi me desmayo, he estado temblando de las manos entonces aquí pueden ver un cachito, bueno todo el video de como me fue en mi tatuaje y hay una parte también del evento de soft and road, de los despilados y bandas invitadas entonces, por ahí hacer la mención, por aquí abajo están apareciendo los datos del tatuador que lo hizo para que chequen su estudio, es económico, tatúa muy chingón y también su facebook, todo para que lo chequen, yo se lo recomiendo ampliamente la verdad es que no me salió nada de sangre te dolió pero te gustó me dolió pero me gustó, que puerco se escucha eso no me salió nada de sangre, entonces escucha que cuando dicen que no sale sangre o que lo están haciendo bien donde escuchaste eso? en el radio en el radio con Mariano Osorio Mariano tiene este libro el lo compro, el lo firmó entonces amigos vamonos a la entrevista que nos vamos a ver mi querido Vex estuvimos, bueno estuviste estuve porque el muchacho y responsable no, porque ya trabajo, porque ya trabajo señores entonces este, me quita el impresionantemente te quita el tiempo verdad? trabajo, trabajo, trabajo entonces aquí fue la entrevista con escándalo urbano venla, venla tu también esta chido el te pajate compadre primera banda de rojo urbano que se avienta un eléctrico, ahora no acústico vamonos a checarlo y regresamos a zona vaquina farmacéutica compren, compren, compren farmacéutica farmacéutica mi valer mi valer hola hola que tal amigos de Zona Backlame bienvenidos a una entrevista más en el programa ya muy famoso de música en youtube hoy estamos con una gran banda escándalo urbano un aplauso bien fuerte para ellos primero que nada gracias por dejarnos entrar a este lugar donde hacen sus canciones donde echan el desmadre donde no me imagino que cosas han pasado y no quiero saberlo pero muchas gracias si empezamos por que se presente cada uno y que toca en la banda que tal buenas tardes a toda la banda de rock and rollera y Zona Backline Zona Backline yo soy Richard Ricardo Urbano toco la guitarra y soy la voz yo soy Raul y toco la pataca soy Martín y toco la segunda guitarra yo soy la tercera guitarra me llamo Ernesto Nieto cotorrense la chido bandos del rock and roll que tal un saludo a todos yo soy Luis soy el bajista y mucho sexo eso 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 una banda grande de verdad la pregunta de cajones Zona Backline quien es escándalo urbano pues escándalo urbano es un grupo como pues yo creo que como varios que intentan hacer algo algo y escribir canciones vivencias vivencias urbanas y un poco de amor un poco de todo alguna experiencia que nos ha pasado por ahorita por ahí tenemos algunas rolitas a la mitad pues siempre son experiencias que hemos tenido o alguien más ha tenido y le puede llegar a quedar la rolita ¿no? la rolita si que bien que bien chavos y ya cuantos años de escándalo urbano cuanto tiempo lleva la banda ya se han ido cambiando alineación o algo por el estilo cuéntenos ah si claro como si fuera un equipo de fútbol entraron 11 y quedaron 5 y vamos cambiando ahorita los que seguimos acá Ernesto y yo somos los que prácticamente empezamos el grupo y ya tenemos barba blanca exactamente los patriarcas ¿no? si si han pasado varios chavos buena onda y todo eso y pues y pues todo lo tratamos de hacer para bien y aquí seguimos ¿entonces se puede decir que ustedes son los fundadores? pues el fundador principal fue el principal pero luego ya me invitó y me dice vente vamos a echar los casos a ver que que en que topa esto y pues aquí seguimos en la bola a ver si si en un momento dado llega a funcionar y si no pues por lo menos nos divertimos echamos relajo cotorreamos con la banda que es lo que más nos interesa claro y la otra es exponer nuestras vivencias pero al estilo de rock and roll órale que loco que loco como definirían la esencia de escándalo urbano porque pues ahí nos dimos a la tela de escuchar su música y todo y siento que traen como más más punch que otra que otra banda de rock urbano como que más esencia rock and roll era pero como definirán ustedes su esencia pues todos tenemos un poco de algo a mi me gusta mucho el rock and roll al igual que Ernesto por aquí hay algunos cuates que les gusta el punk este el norteño no? una pequeña no se hacen mis botas de de tribal monterrey jajajaja no sabes que lo que pasa que a él le gusta el metal ajajajaja si se nota acá por la mata le gusta el punk ajajajaja le gusta el punk es lo más lo más amarrado entre ellos su estilo lo can roll lo can roll urbana Traemos varias influencias que ya al mezclarlas Creo que es a lo que me refería cuando los escuché Como que esa fusión de punk y rock and roll y metal Creo que si viene bien marcada Y es lo que le hace la diferencia tal vez al sonido que están trayendo A la banda que está viendo esto en YouTube ¿Qué canción le recomendarían para que se quedara con Escándalo Urbano? La de Dónde Estás Tú Dónde Estás Tú Una rolita que nos han aceptado mucho Que le ha gustado más que nada cuando nos presentamos en la luna En algún lugar, en alguna tocada ¿La van a tocar en su navaje? Sí, la vamos a tocar Sí, la van a tocar, bien seguro es que la van a tocar Ok, ahorita nos la aventamos ¿Tienen algún sueño? Bueno, me imagino que tienen muchísimos Pero enfocados a la música ¿Con qué banda es así? No mames, yo si toco con esta banda Este es mi sueño Compartir escenario o algo así Con la banda El Recodo Con Espinosa Paz No, bueno, yo creo que yo De mi parte ya este Personalmente ya cumplí ese sueño Yo desde que Antes de empezar a tocar Era un fanático de Alejandro Lora Tuve la oportunidad de conocerlo Antes de empezar a tocar Creo que por él yo agarré la guitarra Y pues Y aquí le sigo Y ya Ya logré este Compartir escenario con él Órale, qué chingón Esas son de las cosas Como comentábamos hace rato Tal vez Digamos Mal augurio que no funcione Pero estás cumpliendo algo Y estás divirtiendo Como comentabas ¿No? Y ustedes ¿Con qué banda Metallica? Me imagino Iron Maiden Black Sabbath Iron Maiden Igual Metallica O sea Si tocas un día con Metallica Sería tu Tu gran sueño Sí, sí Bueno, sí Igual y sí ¿No? El dolor Sí Nervio Por el calor del escenario Pues está acá Igual Uy, ya no se va a poder Con los ex-pis No Te hubieras esperado hace 30 años Se hubieran nacido desde hace como 40 Para poder hacer eso Pues yo sí he tocado así con grupos Con la derrota Este Síndrome Pues nada más unas Unas rolitas O sea, tú también ya has cumplido el sueño Como de estar con esas bandas Sí No, qué chingón La verdad que la música te lleva a cumplir estos sueños Está muy chingón Por último Haciendo énfasis a su nombre El escándalo más cabrón que hayan tenido O una anécdota que digas No mames Estuvo cabrón Algo así Pues, híjole Yo creo Experiencias hemos tenido muchísimas Tanto como tocar Hasta atrás En una tocada Híjole Que te bajen el volumen de los zapatos Eso es horrible Eso es horrible Exactamente Sí, que luego empiecen a Casi Hemos tenido la suerte De que nunca nos han bajado A palabras Que ya bájense Ya cállense Pero este Sí Es que la banda rock and roll era Urbana Es exigente Es exigente Es bien sincero Si no le late algo Sí, sí, sí Porque pues hay bandillas Pero la banda rock and roll era mexicana Sí es bien sincerota Y si no le late Te bajan Te bajan Exacto Sí, yo creo Algo así Mal pedo Que te ha pasado Es que Antes de ir a tocar Antes de tocar Más bien Si estés un poquito pasado De chelas Y Un poquito Y te sumas Al escenario Un poquito Y estando Tocando Como que Se te va la onda Y en ese momento Te das cuenta De que Estoy regando Estoy regando Y en ese momento Ya te quieres bajar Ya una rola Ya terminamos Ya terminamos Sí, ya terminamos O sea Sí les ha pasado Que por Ya no hay necesidad De que te bajen Solito te bajas Una rola Ya estoy bien Ahora Ya sabes Después de eso Pues ya viene La regañada De todos los compañeros Porque lógico Es valido Al balcone ¿Quién es el que Le ha pasado eso? O a los que les han pasado Al único Que no Él Porque no tomas Menor de edad todavía Tiene 15, 16 años Es el único Pero ya de ir fuera A todos Nos ha sucedido ¿A todos les ha sucedido entonces? Sí, lo que pasa Es que ya cuando llegas Te sientes en el ambiente Empiezas Y de repente Te pasas tantito Una de más Y con esa tienes Para andarla regando Toda la tocada Entonces mejor Te la tienes que llevar más ¿Pero ya han aprendido? ¿Han aprendido de los errores? De eso se aprende, ¿no? Sí, claro Mejor que después de tocar Podemos tomar Antes nada Cero alcohol Ya después ya te puedes hacer Lo que quieras Te puedes ir caminando A tu casa En la carretera solo Lo que sea Ahora, amigos Saben que en zona Backline es clásico Hacer una dinámica Con la banda Y la de ustedes Se llama Es ya una dinámica Clásica en el programa Se llama Te pajaste compadre Y no pajate de paja Ni nada de eso Si no es Vamos a balconear Un poquito entre ustedes No tan cabrón tampoco Vamos a hacer ahí unas Van a elegir un número Del 1 al 4 Les voy a hacer unas preguntas Que tienen que contestar Y vamos a ver Si se pasó el compadre O no se pasó el compadre Que van a balconear ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Del 1 al 4 Ajá A ver Producción que elija ¿Quién quiere que respondan Las preguntas? ¿Quién les cayó mejor? Mi querido Richie Richie Urbano Número del 1 al 4 Mira Échame La 1 La 1 Quema a uno de tus compañeros ¿A quién le huelen las patas? ¿O a quién le huelen más? Bueno yo creo este ¿Se pone nervioso? ¿Se pone nervioso siempre? Bajate compadre ¿Pero? Pues No hemos ido Mucho a tocar Donde nos tengamos Que quedar a dormir Para estar viendo Pero Cariño La mienda Cariño Bueno Voy a decir que a mí Porque soy honesto Con mi banda Por último A mí se me antojo Otra pregunta A ver ¿Quién la puede responder? ¿Quién es el más bomba? ¿El que más toma? ¿El más fiestero De los 5? ¿Él ya sabe la respuesta? ¿Me quemó? ¿Me quemó? Dice yo no sé ¿Quién fue? ¿Quién quiere contestar? ¿Partir? Pues otra vez Me tocó Bueno Pues es que es el representante De la banda Tiene que poner el ejemplo En todo Tengo que ir a Choco Tengo que ir Con los representantes Claro Pues tiene que echarse la chela Para hacer la palabra Que le caen gordos No le gusta tomar Lo hace por el negocio Terminamos pedos Pero arregla una tocada Claro Eso es lo importante Gracias Escándalo Por entrar en el desmadre En zona backline De verdad Pero vámonos con su musical ¿Qué se van a aventar? Vamos a echarnos una rolita Que compusimos ya hace De las primeras Prácticamente De las primeras Rolas compuestas Por Escándalo Urbano Se llama Sentir y Sufrir Sentir y Sufrir Una rola que también Ha gustado a la banda Y algunos se han identificado Ok Muy bien amigos Entonces vamos a dejar Que se preparen para musical Y regresamos a Zona Backline Estamos con Escándalo Urbano Un aplauso para ellos Que tal un saludo a toda la banda Nosotros somos Escándalo Urbano Esto es Zona Backline La rola se llama Sentir y Sufrir Él pensaba que esta vida cruel No iba a ser muy difícil para él Que no tenía que trabajar más Para tener una vida normal Que nunca iba a sufrir Él pensaba que nunca iba a sentir Lo que realmente es el gran amor Que el amor era solo un juego más Que era fácil tener y luego perder Que nunca iba a llorar Y ahora Él sufre por un amor Que nunca va a volver Él pensaba que todo iba a ser Como de niño siempre imagino Tener una vida sin padecer Que toda su vida iba a ser feliz Que nunca iba a sufrir Él pensaba que no era verdad Todo lo que decían los demás Que se cuidara siempre cuando él Todas las noches se iba a jostorrear Porque nada iba a pasar Y ahora Él dejó de vivir Dejó de existir No te preocupes Dejó de vivir Él pensaba que esta vida cruel no iba a ser muy difícil para él Que no tenía que trabajar más para tener una vida normal Que nunca iba a sufrir, él pensaba que no era verdad Todo lo que decían los demás, que se cuidara siempre cuando él Todas las noches se iba a cotorrear, que nada saldría mal Y ahora, él dejó de vivir, dejó de existir Y bueno amigos, ya acabamos de tener a Escándalo Urbano, un aplausote para ellos bien fuerte Que chingón, y déjenme decirles que lo mejor de todo es que fueron la primera banda de rock urbano Que tocan eléctrico, porque todos los demás se han hecho bien No, no se han hecho güey, no, pero se van a lo acústico por problemas de equipo y todo esto Pero de verdad son la primera banda, los pioneros de rock urbano aquí en zona backline Que tocan con eléctrico, y qué mejor que sonaron bien chingón la verdad Rifado, Rifado Escándalo Urbano Si quieren por ahí decir sus redes sociales, Facebook, Twitter, donde lo puede contactar la banda Sí, en Facebook estamos como Grupo Escándalo Urbano Igual personalmente como Richard Escándalo Urbano Y acá los demás compañeros, no sé también O al teléfono 5527446352 Aquí abajo está apareciendo toda la información Para cualquier contratación, algún evento, algo así La verdad, gran banda, Rifadota, Escándalo Urbano Gracias por el tiempo, gracias por el espacio para zona backline chavos Y bueno, ahí estuvo la entrevista en zona backline, regresamos ¿Cómo ves la entrevista, mi querido Riggs? Tú no la habías visto Está muy buena, ¿no? Muy buena, la verdad, qué chido ahí que esa bandita, la verdad Esté dando duro Y ojalá llegue a la meta, ¿no? Que quieren Que quieren Te Pajate, compadre Sacó muchos trapitos al sol Sí Como dicen por ahí las señoras Pobrecitos, ¿no? La verdad, sí, Te Pajate, compadre Te Pajate, compadre Pero así es una backline Y bueno, también no se olviden de visitar ahí a los amigos de Rusko Representaciones Rusko, Rusko, Rusko Rusko, amigos Rusko ¿Qué más podemos decir? Rusko Tienda por internet, radio Difusión a tus bandas Disfunción Pizzas Disfunción Dije disfunción Disfunción eréctil, ¿acaso? Te traicionó el subconsciente, amigos Tenemos que decir una cosa muy seria La disfunción eréctil es un problema que le puede pasar a cualquier hombre Revísate Si tú estás en ese estado Llama al 01800 423 333 46 Y nuestros médicos especializados te dirán qué hacer Pfizer Ayudando a hombres con mejor potencia sexual Exacto También no te olviden de visitar a nuestros amigos de Pfizer A Bites Radio Bites Radio Que te va a ayudar para tu disfunción eréctil Si estás aburrido, ellos te van a poner muy felices Exacto Ahí hay varias ya entrevistas con artistas de aquí de Zona Badline que han ido para allá Es un programa por internet Que la verdad está muy entretenido Es www.bitesradio.com Yeah, ahí tienen diferentes programas, diferentes contenidos Chéquenlo, les va a gustar Les va a encantar, mi querido Rix Tu Twitter Mi Twitter Mi Twitter Mi Twitter Mi Twitter Arroba Luis de Mocosmo No es cierto Arroba 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 Larix Y el mío Arroba Rod93 Fer, síganme Batis Rod93 Rod93 Chiqui Baby, síganme Ay Luis Bravo, sigue aquí, acaso Eh, carajo Carajo Amigos, ahí estuvo el programa Hasta la próxima Yeah, nos vemos Perra Perra